Estamos en la ciudad de Buenos Aires, estamos en el distrito Cartier, así se denomina, Cartier, que es el vecindario, traducido al castellano. Estamos aquí y a nuestras espaldas lo que es el ingreso al evento, al gran evento de Experiencia Living. Estuvo durante todo el mes de abril esta exposición de diseño en la que participó la empresa Santa Fecina y por eso te hablábamos de exportar trabajo. El concepto Design Center junto a Patagonia tomaron tres unidades y estuvimos primero dialogando con Martín Cabral. ¿Qué significó para un Santa Fecino esta apuesta importante no solo para el momento de la exposición, sino para abrir nuevos mercados y sobre todo brindar nuevos servicios? Hacer cosas es muy difícil, ser distinto es muy difícil. Hacer cosas, ser Santa Fecino del interior y hacerlas en Buenos Aires, muchísimo más difícil. Concepto Design Center en Experiencia Living. Algo que buscábamos con Alejandra ya hace un tiempo, que buscaba el equipo, que buscaba el grupo. Y la verdad que el año pasado cuando se hizo por primera vez, la vimos y nos gustó, nos encantó. Porque era más de lo nuestro, más esto de hacer una ambientación 100%, de que sea real, vivible. Nosotros vivíamos trabajando muy bien en Santa Fec alrededor, como vos sabés, Paraná, Chaco, bueno, entre río completo. Estábamos haciendo obra en Buenos Aires de casas particulares, departamento, casas en zona norte, algo de empresa. Y ya lo veníamos caminando antecedente. Bueno, y estaba la idea de traer el nombre más fuerte y bueno, con esta muestra que estamos haciendo creo que lo estamos logrando. Por lo que vos viste en el proyecto, son todas unidades de unos 50 metros cuadrados. Acá logramos unir tres para mostrar algo mucho más importante, mucho más imponente. Y se logró armar un departamento de casi 150 metros cuadrados, que ahora lo van a ver y la verdad que estamos muy, muy contentos en el producto que se puede conseguir. Todo lo que está acá, todo, pero cuando te digo todo, no solamente los muebles de producción que vos ya sabés, desde los juegos comedores, sillón, la parte metálica que ustedes viven, fueron todas diseñadas por las chicas, por el equipo de interiorismo y diseño y fabricados en nuestros talleres. Bueno, escuché lo que decían algunas personas, algunos visitantes, que vino mucha gente y mucha gente y ustedes anotando porque hacían consultas, preguntas. La verdad que sí, las repercusiones son muy buenas, muy positivas, estamos todos contentos. Un balance totalmente positivo. Bueno, pero estamos en Buenos Aires, la fábrica está en la ciudad de Santa Fe, ¿cómo vas a manejar eso? Sin ningún problema. ¿Cómo le estás manejando? Sin ningún problema, digamos, todo, bueno, hace tiempo ya lo veníamos haciendo y obviamente, cada vez que vamos haciendo más obras, lo vamos aceptando mejor. Y bueno, para ajustar los resultados y lograr lo mejor es su objetivo. Pero estamos bien, no hay ninguna duda. Bueno, termina Experiencia Libre, ¿qué hacemos? A ver. Hay que desarmar todo esto. Pero ¿cómo arranca? ¿Arranca una nueva etapa? Veremos, veremos, porque hay algunos interesados dando vueltas que a lo mejor tenemos la suerte y que quede todo. ¿Estás satisfecho? Muy satisfecho y sobre todo con el equipo. Como te dije recién, digamos, creo que estuvimos a la altura, están los resultados a la vista, así que me parece que son para festejar y más cuando estamos muy cerca de 15 años de Concepto Design Center.